Se encuentra con nosotros la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. Gracias por estar aquí con nosotros en 2021. Muchas gracias Sebastián por la invitación y bueno, desde aquí un saludo a todos los peruanos. Gracias. Se ha iniciado el día de ayer ya el procedimiento para abrir el proceso en la Comisión de Ética contra Guido Bellido, un proceso que se está iniciando por la denuncia que usted hizo. ¿Cómo se encuentra usted en torno a eso? ¿Cuál va a ser su participación en esto? Bueno, la verdad que estamos satisfechos porque se aprobó por mayoría esta admisión de esta denuncia contra Guido Bellido sobre hechos que ya todos los peruanos conocen y que son totalmente ciertos. Entonces creo que eso es ya un proceso que se va a continuar allí. La Comisión va a invitar al señor Bellido, tanto como a mi persona y por supuesto también a todos los testigos que estuvieron ahí. Yo ya con mi oficina estoy preparando con mis asesores mi intervención, que por supuesto va a estar súper bien documentada, porque además de los hechos que sucedieron ese día, también vamos a presentar antecedentes que creo que todos los medios de comunicación ya han mostrado sobre las publicaciones de este señor Bellido, sobre misoginia, sobre machismo, violencia contra la mujer, violencia hasta incluso con los gays. Entonces creo que es algo que todos sabemos y todos hemos visto durante todo el tiempo. Y justamente hablando un poco de esto, estamos hablando de una situación en la cual se está iniciando, no es el único proceso, dicho sea de paso, que se está iniciando, hay más procedimientos. Para usted, digamos que se inicia esto, usted a la vez, si bien está llevando a cabo este procedimiento en la Comisión de Ética, usted hizo la denuncia, hubo personas, testigos que dijeron que estaban y no estaban, pero a la vez usted ha sido bastante cauta al momento de invitar a Bellido al Congreso para una interpelación directa de Bellido luego de lo que pasó el fin de semana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica este balance? Bueno, en realidad lo mío ha sido una moción de invitación, ¿no? Es otra forma también de llevar a la censura. Yo creo que este señor Bellido ya no puede seguir perteneciendo al gabinete, ya no puede seguir siendo premier, lo manifiesto hoy, lo he manifestado ya desde hace varias semanas y creo que la total responsabilidad es del presidente Castillo. Bellido es una pequeñez... Bueno, es el primer ministro, ¿no? Dentro de todo, es el primer ministro el que se encarga, digamos, de llevar a cabo los planes de gobierno. Exactamente, pero es un primer ministro al que todo le queda grande, es un primer ministro de este tamaño, es un primer ministro que nadie lo respeta, su propio gabinete se burla de él, los otros ministros salen y contradicen lo que él manifiesta. Es una persona tan pequeñita que, como decimos en los barrios, se agranda, se cree agrandado, ¿no? Y muchas veces se cree más importante que el mismo presidente Pedro Castillo. Ahora, ¿está abdicando ahí el presidente Castillo tal vez el liderazgo que le corresponde? ¿No está actuando como debería, cree usted? No, definitivamente creo que es algo que no solo pienso yo, creo que, ya lo he dicho algunas veces, creo que el presidente Castillo debería ponerse los pantalones y en este momento sacar a Bellido, porque el gabinete Bellido no es gabinete Bellido, es gabinete fallido, nadie lo respeta. Parece que a este mismo señor Bellido le gustaría ridiculizarse, ¿no? Porque, ve, no lo apoyan los ministros, no lo apoya Castillo, sale y da unas declaraciones que van en contra de lo que dice el presidente. Entonces, el Perú entero se pregunta, ¿por qué Castillo no lo saca? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Por qué no tiene poder de decisión si él es el que gobierna? Los peruanos han votado por él, ¿no? Entonces, como ya no sucede esto, es el Congreso de la República el que tiene que actuar. Entonces, digamos, la invitación que usted ha planteado va más en motivo de una interpelación. ¿Cree que hay, digamos, suficientes voces para que se le censure? Yo espero que sí. Es toda la idea que tenemos, que, bueno, que no solo tengo yo, que tiene toda la bancada de Avanza País. De la misma manera con el tema de Maraví. Hoy justo salgo, vengo de aquí del Congreso de la República, hemos estado en una reunión de bancada, y mi bancada es muy sólida, y mi bancada, en realidad, todos pensamos igual. Y quisiéramos a estas dos personas, para empezar, fuera del gabinete. Ahora, y justamente está trayendo usted a colación lo de la interpelación al ministro Maraví, que se da a partir del día de mañana, ¿cierto?, hasta el jueves. Entonces, en este caso particular, ¿se ha logrado, han conversado con otras bancadas para ya tener, digamos, una coalición en bloque y poder ir a censurarlo o a interpelarlo, o están esperando escuchar las respuestas, las explicaciones que tenga que dar sobre lo que se ha revelado? Bueno, sé que ha habido conversaciones con otras bancadas. Yo también he conversado con algunos congresistas. Aún no es que te vaya a decir, hay un conteo de votos exacto, pero yo creo que es un tema que ya no da para más. Definitivamente, pues, se tiene que censurar a este señor Maraví, cueste lo que cueste. No podemos permitir que una persona denunciada por terrorismo se encuentre en nuestro gabinete. Es imposible eso. Si no lo hace Castillo, pues, lo tendrá que hacer el Congreso. Para eso el pueblo nos ha elegido, ¿no? Tenemos que hacer respetar a los peruanos. Ahora, justamente de lo que está ocurriendo en estos momentos con el Ejecutivo, se han visto varios movimientos a nivel de nombramiento de funcionarios, salidas de funcionarios. ¿Cree usted que hay detrás de una agenda particular del Ejecutivo o se trata simplemente de lo que ocurre cada vez que hay un recambio de gobierno? Yo creo que en cualquier gobierno pueden existir errores. Es normal, errores de humanos. Pero aquí ya, la verdad, se ven demasiados errores. Entonces, por un lado, que dicen que gobierna Cerrón, Castillo. Hay demasiada inestabilidad, demasiadas indecisiones. Pero el presidente es Castillo y solo él es el que tiene que respondernos a todos los peruanos. Entonces, él es el que tiene la responsabilidad. Ahorita vemos a un presidente mudo, ciego y sordo, un presidente Shakiro prácticamente, ¿no? Que no da ninguna respuesta a la población, ¿no? Ahora, y hablando un poco del presidente Castillo, digamos, y luego de lo que se explicó hoy día, ¿cierto? En el Congreso mismo, con el canciller, de que, bueno, fue una reunión lo que ocurrió con Maduro medio espontánea, ¿no? No había planificación de eso. Sin embargo, sí trae a colación un poco lo que tal vez ya se ha denunciado y es la falta de transparencia de alguna forma que hay con el presidente Castillo y en general con el Ejecutivo y todo lo que está ocurriendo dentro del Ejecutivo. ¿Hay alguna forma de que el Congreso pueda hacerle frente a eso, más allá de exigir simplemente que sean más transparentes? Bueno, yo creo que no es un trabajo solo del Congreso, sino también, bueno, yo soy colega tuyo, soy periodista también, de los medios de comunicación, ¿no? En general. Todos los días estamos viendo marchas fuera del Congreso exigiendo transparencia, exigiendo mejor tanto a los medios de comunicación, exigiendo la interpelación y vacancia a Maraví, a Bellido. Entonces, creo que ya es tanta la presión que por algún lado va a tener que explotar. O sea, Castillo ya no puede seguir brindando esta incertidumbre e inestabilidad al país. Estamos ejerciendo una presión diaria, continua, que algún resultado debe tener definitivamente. O sea, ¿usted cree que sí va a haber de todas maneras un cambio en el Ejecutivo porque esto ya no tiene para más? Yo creo que debería haber eso. Y todavía tengo algo de confianza en el presidente Castillo, al cual respeto, porque es nuestro presidente. Pero de verdad también le digo, póngase los pantalones de una vez, señor Castillo. Esto ya no da para más. Los precios siguen subiendo. La gente se sigue muriendo de COVID. Las vacunas todavía no alcanzan. ¿Y ustedes todavía siguen pensando en asamblea constituyente? ¿Eh? Por favor. El señor Bellido habla ahora de nacionalizar el gas de camisea. ¿Qué sabe él del gas de camisea? ¿Qué sabe él del contrato? El otro día me mandó a mí a que cite a la empresa, al Congreso, para que hable de... No, yo no soy empleada del señor Bellido. El señor Bellido que vaya y haga su trabajo. El señor Bellido quiere agarrarse el trabajo hasta de los carteros. ¿A qué tiene que él ir a dejar la carta de la empresa? Dígame, eso es una tontería, es un figuretismo, nada más. Por eso digo, el señor Bellido no es solo pequeño de talla. Es pequeño en su escasez y en su incompetencia. Ahora bien, hablando justamente de la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día, digamos, ha saltado nuevamente el tipo de cambio. Hay ciertas presiones ahí. Por culpa de Bellido. Pero entrando justamente a este punto, digamos, desde el Congreso se pueden establecer, puede haber legislación y podrían haber cosas que ayuden, de alguna forma, a dar un poco más de tranquilidad. Por ejemplo, el tema del directorio del BCR. Eso hay tres que están a cargo del Congreso. ¿Cómo va eso? Estamos trabajando eso. Yo exactamente no estoy viendo el tema directo porque ahora estoy concentrada en un proyecto que sí ayuda a todos los peruanos y que sí va directamente dentro de los hogares. Y es mi proyecto de las ollas comunes que justamente he sustentado hoy. También he tenido una reunión con la ministra Dina Boluarte. Sé que pensamos distintos, ¿no? A veces dicen derecha, centro, izquierda. Pero sí puede haber puntos de consenso, como es el tema de la alimentación, de las ollas comunes, de los comedores populares. Estamos de acuerdo en que se tiene que aumentar el presupuesto para los comedores populares. Con la ministra también hemos visto y estamos de acuerdo con mi proyecto de ley, que tenemos que dar un orden, brindar un orden y que las ollas comunes tengan un registro y formalización en los municipios. Cuando he pedido que me den en los municipios un registro de cuántas ollas comunes hay, muy pocos municipios tienen la información. Entonces, creo que la prioridad en ese momento que estamos en crisis económica, en crisis sanitaria, es una buena alimentación. Ahora, esa estabilidad, yo diría entonces, entiendo, de lo que nos está diciendo en general, que salgan, digamos, estos dos ministros. Pero teniendo en cuenta que el jueves, o bueno, a partir de mañana, es el proceso de Maraví. ¿Tienen los votos? Yo creo que sí tenemos los votos. Yo confío en que tengamos los votos. ¿Qué votos tiene para decir que está cerca como para confiar? No puedo decirlo así tan directamente, porque a veces también uno puede patinar, porque un día te dicen que sí, de repente al otro día no votan de acuerdo a lo que se había quedado, ¿no? Pero todavía nos faltan algunas horas. Estamos trabajando en eso y quiero que la gente esté segura y tranquila. Por lo menos yo puedo hablar por mi bancada. Y la bancada de Avanza País no va a retroceder. Yo no te podría decir ahorita ni poner las manos al fuego por las otras bancadas, pero por la mía sí, en la mía sí. Es una bancada sólida, es una bancada fuerte, es una bancada en la que todos pensamos igual. ¿Hay otras bancadas que también sean sólidas? Bueno, en este tema también veo a la bancada de renovación. Y yo quisiera adelantar y me imagino que Fuerza Popular también debería estar sumado en este tema. De acuerdo. Bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla esto. Eso se desarrolla en los siguientes días. Para usted entonces, si tuviera que apostar, ¿Maraví sigue siendo ministro de la próxima semana? No. Ajá. Bueno. No tiene que seguir siendo. Y de Ido también se tiene que ir, no solo Maraví. Un paso a la vez, un paso a la vez. Eso es como dice.